Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente Por qué no quiero nada con la gente que será Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Y ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Hoy cambia el corazón de pinceañera Yo no sé por qué mi cuerpo cambia día con día Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la aventura de la vida Empieza la aventura de la vida Y ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de pinceañera Y ahora despierta la mujer que en mí dormía Y poco a poco se muere la niña Empieza la niña Empieza la aventura de la vida Ahora me enciende como un sol a primavera Mis sueños se convierten en promesas Me cambia el corazón de pinceañera Quinceañera 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 Ah, 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 ah ¡Gracias por ver!